Música Música Maravilloso Señor Mi precioso Redentor ¿Quién creyó que un cordero Nos vino a rescatar? Oh, nos vino a salvar Salvador y consejero Más esperado Señor Trajiste hoy esperanza Al perdido pecado Oh, a los tuyos Señor Tú eres al quien ensantamos Tú eres al quien adoramos Tú nos salvaste por gracia Saciaste nuestra sed Oh, quitaste nuestra sed Tú eres al quien saltamos Tú eres al quien adoramos Tú nos salvaste por gracia Saciaste nuestra sed Oh, quitaste nuestra sed Fuerte y eterno Dios Padre ¿Quién nos trajiste a ti? Perdidos nos encontraste Ante a los tuyos Señor Ante a los tuyos Señor Tú eres al quien adoramos Tú nos salvaste por gracia Tú nos salvaste por gracia Saciaste nuestra sed Oh, quitaste nuestra sed Oh, quitaste nuestra sed Oh, quitaste nuestra sed Oh, quitaste nuestra sed Tú nos salvaste por gracia Saciaste nuestra sed, oh, quitaste nuestra sed, oh, saciaste nuestra sed, oh, saciaste nuestra sed. Muchas gracias.